...debilitada, ningún miembro del Ejecutivo acudió a los últimos premios periodísticos del mundo, un evento al que nunca faltan representantes. Hoy se han limitado a ensalzar el trabajo del periodista. Yo creo que es un gran periodista, yo creo que ha marcado una época en España y que continúa marcando el futuro, tiene una enorme personalidad, pero el gobierno tiene otras muchas cosas que hacer. Le deseo lo mejor en el futuro y yo creo que es una evidente, que ha sido una persona fundamental, que lo será, supongo. Los rumores sobre su marcha llevaban sonando semanas. Ayer se lo anunció a sus trabajadores, aunque antes, el lunes, parecía insinuarlo en la cadena COPE. El verdadero héroe es el que en ese contexto de adversidades y arrostrando cualquier tipo de riesgo, está dispuesto a ser hasta el final fiel a sí mismo. A las 2 de la tarde, Pedro J. se ha reunido con su consejo de administración. Sabemos que su sucesor será Casimiro García Abadillo, actual vicedirector, y que Pedro J. seguirá firmando como director de publicaciones. Esta es la primera portada del mundo, 23 de octubre de 19...